Romina tuvo a su hijo muy enfermo para invasión del amor de Dios. Le diagnosticaron que probablemente tenía meningitis y era justo la vigilia de las 24 horas de oración. Y ella estaba yendo en su bicicleta al hospital. Y dice que escucha la voz del Señor que le dice, hija, vos andá a clamar por las almas, andá a buscar mi presencia y clamá por las almas que yo me encargo de tu hijo. Señor Jesús, pegaste la vuelta. Y dejaste a tu hijo en el hospital y te viniste para acá. Sí, porque él me dijo, él es mío, no te olvides, él me conoce. Él es mío. Lo otro no me conoce. ¿Y te pusiste a orar? Vine y acá tengo la... ¿Y qué pasó cuando lo viniste? Al último turno, estuve orando por los troqueles y a las 6 de la tarde me confirman que le dieron el alta a mi hijo y que no le hicieron la punción lumbar que le tenían pensado hacer. ¿No hizo falta? No, estos análisis no me lo hicieron, pero la punción lumbar no le hicieron. ¿Y desaparecieron los síntomas? Nada, al día siguiente no tenían nada. Dios lo sanó completo. Completamente, sí. ¡Ay, Señor! Dios mostró la fidelidad, Ica. Mostró la fidelidad. Te bendigo por eso. No solamente este testimonio, otro testimonio sobrenatural. El mes pasado hizo un pacto con Dios porque él y su esposo querían tener su propia empresa. Sí. Sí, querían vender materiales de construcción y con 10 pesos pactaron. La cuestión es que ahora, en este mes, hace 40 días, Ica tienen su propia empresa y vendieron más de 150 mil pesos en materiales. Y es solo el segundo mes del pacto. Te bendigo. Van a volar, van a volar, van a volar, van a volar. Bendigo tu 2020 en el nombre de Jesús. Y bendigo tu gente y tu equipo también en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Señor. Amén.